muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial hoy os traemos el vídeo de preguntas y respuestas acerca de la nueva variante del tambril ciclón la mt el vídeo va a constar de las 14 preguntas que están en la web de rsi así que vamos a ir comentando las una por una venga sin más empecemos con el vídeo la primera pregunta y como cabía de esperar es cuáles son las ventajas y desventajas del tambril ciclón mt en comparación con las otras variantes tr y aa a lo que nos responden que el mt la versión mt toma las mejores partes del tr y del aa y las combina en un solo chasis en contraparte las desventajas son pues que requiere varios miembros de tripulación para operar el vehículo completamente a diferencia de la aa y también que es un objetivo más grande para los enemigos la siguiente pregunta va relacionada con el blindaje y cómo va de blindado esta nueva versión mt en comparación con los con las otras variantes del ciclón a lo que nos responden que la mt tiene el mismo blindaje que las variantes tr y doble a la siguiente pregunta es que cuando se podrá conducir este ciclón mt digamos cuando lo tendremos en vivo a lo que nos responden que se va a lanzar en la 3.13 así que básicamente lo tenemos a la vuelta de la esquina voy a comentaros un detalle que no sé si sabíais quizás algunos y sabíais pero bueno el color verde de esta variante del ciclón va a juego con una skin de la mercury star runner a juego no van los dos de color verde por el día de san patricio y bueno dejan caer que este vehículo el tambril ciclón sería el predilecto para llevar dentro de una mercury star runner igual que podría llevar la carrack a un ursa rovers por otro lado pues ya sabéis que todo lo que toda nave en la que quepa un ursa rovers pues obviamente que habrá también un tambril ciclón por supuesto es más pequeño bueno sigamos con las preguntas y la siguiente pregunta es que donde cree el equipo que va a encajar la mt en la línea general de vehículos terrestres de combate y por otro lado si durante la fase de concepto de este vehículo se imaginaron algún uso específico de lo que es del tambril mt a lo que nos responden que el mt es un sólido competidor del ciclón tr en términos de vehículos terrestres pequeños y multifuncionales no obstante se encuentra debajo de vehículos de combate militar dedicados como podría ser la balista o el novaton bueno la siguiente pregunta que plantea la comunidad es bastante buena e interesante y es que si esta nueva variante mt va a ser buena luchando contra un tambril nova es decir que si va a ser alguna variante anti tanques por decirlo de algún modo la pregunta es muy buena pero el equipo nos da una respuesta bastante mediocre dice que el novaton probablemente gane un pvp uno contra uno pero que si metes varias ciclón mt contra él pues hará que la pelea sea más sea más difícil bueno yo creo que no nos podrían haber respondido con algo más obvio y lógico obviamente si estamos hablando de un pvp uno contra uno hablamos de uno contra uno no me pongas un escenario en el que hay 50 mts contra un novaton si no es lógico que pierdan pero bueno hay veces que nos dan unas respuestas que vaya vaya la siguiente pregunta es si los misiles se pueden disparar porque si porque te den la gana o si necesitas fijar un objetivo primero a lo que nos responden que con el nuevo modo de operador de misiles que va a venir en la 3.14 todos los misiles van a poder ser disparados a lo loco sin fijar objetivos o bien fijando objetivos la siguiente pregunta es que si los misiles de la ciclón mt además de ser tierra aire podrán ser también tierra tierra es decir que puedan atacar objetivos terrestres a lo que nos responden que siempre que puedas conseguir un bloqueo de objetivo pues podrás atacarlos con misiles guiados y si eso falla pues simplemente dispara a lo loco y ya está no como se nos va a permitir en la 3.14 como hemos comentado en la pregunta justo anterior la siguiente pregunta es que si podremos recargar manualmente cohetes y munición de armas para este vehículo a lo que nos dicen que como todos los demás vehículos la recarga sólo es posible actualmente en las áreas designadas para reparar reabastecer o rearmar la siguiente pregunta nos dice que bueno que el ciclón mt parece un poco pesado en la parte superior y posiblemente propenso a que vuelque y la pregunta en sí es que si esto se ha tenido en cuenta lo que nos responden es que la suspensión y el mal y el manejo en sí de la versión mt se han ajustado para reducir la posibilidad de que esto suceda pero que claro como como están aplicando físicas reales a lo que es la conducción de los vehículos como ya hemos visto en este anterior inside star citizen pues que la física no dejará de estar presente y que bueno que será más propenso a volcarse que los vehículos que tengan un centro de gravedad más bajo bueno pues pasamos ahora a la siguiente pregunta que dice así qué tipo de misiles se pueden disparar ponen algunos ejemplos no como por ejemplo incendiario aturdimiento de tierra aire electromagnético en fin a lo que nos responde que cualquier tipo de misil de tamaño 2 disponible en el juego se va a poder conectar al lanzador y ser disparado la siguiente cuestión es que almacenamiento secundario de munición va a estar disponible en esta versión mt de la ciclón nos contestan diciéndonos que no hay un almacenamiento secundario de munición más allá de un estante de armas personal que además va a estar disponible en todos los ciclones en un futuro la siguiente pregunta es que si hay algún plan para permitir que la torreta principal se cambie por un cañón gatlin balístico algún revenant o por ejemplo un sf 7b a lo que nos responden que la torreta en sí no se va a poder cambiar pero el arma s 1 se puede cambiar por cualquier arma s 1 válida y los misiles igual no son de tamaño 2 y vas a poder poner cualquier variante de s 2 de misiles como ya hemos comentado hace un par de preguntas la siguiente cuestión es que si se van a poder usar los ganchos de remolque en el juego o si son sólo un detalle visual y no son funcionales vamos que si vamos a poder marcarnos lo que el tío este de jurassic par no con el gancho y el dinosaurio este que escupe bueno dicen que son sólo un detalle visual y que veremos a ver en un futuro si la recuperación del vehículo se realizará a través de un rayo tractor más que por un cable no y ya por último la última pregunta es si hay algún problema con el montaje del tambril ciclón mt en las naves debido a que tiene una mayor altura por culpa de esta torreta y sus misiles digamos no a lo que nos responden que el aumento de altura es mínimo y según las pruebas todavía cabe en cualquier nave espacial que pudiera hacerlo un ciclón normal además la mayor altura de la versión mt pues aún lo hace más corto que un ursa rovers es decir que a pesar de esto un ursa rovers sigue siendo más grande es el resumen bueno con esto damos por finalizado pues este cortito vídeo de preguntas y respuestas acerca de la nueva variante del tambril ciclón esta nueva mt porque no me comentáis aquí abajo en la descripción del vídeo que os ha parecido ya no el vídeo sino la versión en sí si os gusta si no os gusta son más opciones no a pelear contra la supremacía del aire no de de las naves espaciales en comparación con los vehículos terrestres yo creo que esto pues va a ser un granito de arena en poder equilibrar los combates de aire y de tierra así que está chula no sé si algún día tendré una de ellas pero por lo menos está guapa chicos ya sabéis dejarme un like para qué sirven los likes pues los likes sirven para que este vídeo youtube considere que es atractivo para personas que ven este tipo de contenido y así lo muestre a gente que aún no está suscrita y podamos crecer así que los likes son importantes chicos dejarnos un like y suscribirse al canal si no estáis suscrito y activar la campanita ya sabéis para que os lleguen todas las notificaciones bueno señores sin más se va a despedir el ciudadano marcial nos vemos en el universo un besito guapos hasta luego y y y y